...a Rendón que gira y le pega muy arriba, una muy buena llegada, una muy buena oportunidad y un toque de atención para la última línea de Atlético Nacional, el ganador de esta serie se enfrenta a River Plate de Argentina, que eliminó por la vía de los penales al campeón reinante Vélez Arfiel que quedó afuera de la misma manera con que se consagró cuando aquí viene Freddy León con Iguarán por derecha, le pegó León, gol, 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 de millonario Freddy León el abrazo con Prince y con todo Bogotá, esta Bogotá azul que festeja de uno a uno que invita a soñar todavía para el equipo de Popovic un golazo en una variante que había aparecido en la jugada anterior un nacional que espera un millonario demasiado esquematizado se desenganchó perfectamente este hombre azul para concretar de esa forma un golazo frontal ante Guita remató como los que saben, no solamente con una gran frialdad sino con una tremenda puntería y una enorme potencia una jugada en la cual aprovechó Millonario la ventaja que dejó esta última línea de nacional que insistimos ya en la jugada anterior había mostrado que estaba demasiado estática marcando solamente a los dos hombres de punta y la jugada anterior había mostrado